Un grupo de sindicalizados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca dejó sin clases a más de 15 mil estudiantes este jueves por la toma de Ciudad Universitaria. Los huelguistas tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria en Oaxaca de Juárez, perjudicando las labores docentes y administrativas. La toma es por 24 horas y es parte de sus presiones en contexto con la revisión de sus condiciones laborales. La afectación sindical se extendió a facultades y escuelas de los municipios de Tehuantepec, Oaxaca y Puerto Escondido, donde tampoco hay clases. Autoridades de la UAPO han pedido a sindicalizados evitar las afectaciones a la comunidad universitaria y a la población sin obtener eco en su llamado. En Oaxaca es una constante que sindicalistas o grupos de presión traten sus asuntos con bloqueos y bajo presión con acciones que perjudican a la gente. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Gracias. Gracias.